Economistas aseguran que aumentar el presupuesto para el proceso electoral pues nunca brindará credibilidad de los funcionarios que salgan electos si no existe precisamente transparencia. Samuel Coyo está completamente en directo de la zona norte pues para darnos detalles sobre estas reacciones y se encuentra con el economista Rafael Delgado. Samuel, ¿cómo usted? Buenas tardes, un gusto saludarle. Así es compañeros, en el estudio, en efecto, informaciones y análisis que se están dando de la zona norte del país respecto a los próximos comicios generales que estarán destinados a buscar a las nuevas autoridades de nuestro país. Es por ello que me encuentro con el licenciado en economía Rafael Delgado que nos brinda un poco más detalles porque se ha ampliado el presupuesto, ya se sabe más o menos cuáles serán las empresas que serán responsables de la emisión que estarán cobrando millones de lempiras, licenciado. ¿Cómo afectará en un país que somos tan pobres y que no se puede incluso garantizar la transparencia en estas próximas elecciones generales? ¿Y cuál será el impacto económico iniciando el 2022? Muy buenas tardes. El impacto es fuerte porque, como usted lo dijo, son alrededor de 2.000 millones de lempiras destinados para la elección de las autoridades. Y cuando nos damos cuenta que el proceso electoral en sí no llena tampoco las expectativas de la gente es cuando nos preguntamos entonces hasta cuánto realmente tendríamos que gastar con este sistema, con estas autoridades que evidentemente son ineficientes para más o menos tener un proceso electoral aceptable. ¿Se puede seguir aumentando el presupuesto y no van a tener credibilidad las próximas elecciones, licenciado? ¿Usted cree que esto es una realidad aquí en el país? Así es. Bajo las actuales situaciones de ingobernabilidad, de debilidad institucional, las autoridades pueden ir aumentando y aumentando el presupuesto de las elecciones. Al final nos vamos a dar cuenta que aún así no es posible garantizar algo mínimo, aceptable. Pero hay otro problema aún más profundo. No solamente es el presupuesto legal entregado al Consejo Nacional Electoral. El costo de las elecciones también se esconde en todas aquellas partidas presupuestarias que gasta la cúpula gobernante para hacer demagogia y campaña política. Dos mil millones se quedan atrás, pero son costos escondidos que no los vamos a ver simple y sencillamente reflejados en una partida para las elecciones, sino que lo vamos a ver concretizado en las acciones de la cúpula gobernante haciendo demagogia, regalando dinero, comprando lealtades cuando deberían de estar gobernando y no captando votos a través del presupuesto general de la República. Muchas gracias, el licenciado Rafael Delgado, con este importante análisis. Ya estamos próximos a las elecciones generales que se celebrarán en noviembre. Y además de esto, pues ya comienzan también algunos factores económicos a relucir. Y esto también será importante porque la credibilidad que tendrán estos comisiones electorales van a ser sumamente importantes para el próximo gobierno que se instalará a partir del año 2022. Con imágenes de Arwin González, a esta hora yo regreso a los estudios principales.